¡Hora de nuevo, Naceros! Ya estamos de vuelta. Yo soy MacJosan y podéis encontrarme en Twitter como arrobaMacJosan. Vamos a continuar con el vídeo anterior. Si os acordáis, era sobre IP pública, IP privada y puertos. Fue un vídeo bastante teórico y ahora vamos a afianzar esos conceptos en un modo práctico. En primer lugar vamos a ver la IP pública, para lo cual lo más sencillo es ir al navegador, lo abrimos y en Google escribimos IP pública. Aquí tenemos bastantes páginas, cogemos una cualquiera y aquí aparece mi IP pública. Como veis es esta, 79.155.55.189. Si os acordáis, en la analogía del vídeo anterior esta sería la dirección de mi edificio, la dirección de mi red, calle tal, número tal. Y esta IP pública es la misma para todos los dispositivos, sea un ordenador, un smartphone, una tablet, un NAS, todos comparten la misma IP pública. Vamos a ver cuáles son las IPs privadas. Para ver la IP privada que tenemos en este ordenador me voy a Preferencias de Red, Ethernet y como veis la IP privada de este ordenador es 192.168.1.33 y como vemos más abajo la del router es 192.168.1.1. Cada dispositivo tendrá una IP distinta, una IP privada, pero la IP pública va a ser la misma para todos. Y ahora vamos a ver los puertos, para lo cual vamos a ver el router. Aquí lo tenemos. Vamos a ver el NAT. Aquí como vemos tenemos varios dispositivos que tienen la IP privada 100, 101 y 102. Estos son los NAS. Y como vemos aquí tenemos los servicios o los programas de cada NAS. Si os acordáis tenemos los edificios. Dentro de cada edificio tenemos distintas plantas, que cada planta sería un ordenador. Es decir, en la planta 100 estaría un NAS, en la planta 101 otro NAS y en la planta 102 otro NAS. Y luego en la planta 35, como hemos visto antes, tendríamos el ordenador. Y cada dispositivo estaría en una planta. Y luego dentro de cada planta hay distintos pisos, que serían distintos programas. Entonces ahora vamos a ver los puertos. Como vemos aquí tenemos Plex para el NAS 412. Entonces el Plex lo tengo en el puerto 32.500. El Plex en el siguiente NAS lo tengo en el 32.400. Y Plex en otro NAS que tengo en el 32.600. Es decir, cada servicio de Plex o cada programa de Plex en un NAS tiene que ir en un puerto distinto. Porque si recordáis, esto es el buzón. Y no puede haber dos programas o tres programas que tengan el mismo buzón. No puede haber tres pisos dentro del edificio que tengan el mismo buzón. Lo mismo ocurriría para el servicio FTP. Aquí tengo el FTP en el puerto 40 y 41 para un NAS, que sería la IP privada 102. Aquí tengo otro, el de el 20 y en el 21, que este sería para otro NAS que estaría en el 101. Y así sucesivamente. Aquí tenemos Samba para poder acceder a través del protocolo Samba al NAS para poder ver películas. Como vemos aquí tenemos los puertos abiertos. Así que como vemos tenemos el servicio, el puerto y la IP privada. Y la IP pública es la que hemos visto antes, que sería la misma para todos. O lo que es lo mismo sería el piso, el buzón y la planta del edificio. Ahora vamos a verlo en un caso práctico conectándonos desde un smartphone. Minimizamos. Bueno, abrimos el teléfono, en mi caso es un iPhone, y vamos a ver qué IP tenemos. Vamos a los ajustes de red. Y como vemos aquí tenemos la dirección IP, es decir, la IP privada. Que será, para este teléfono, 192.168.1.35. Salimos. Y ahora vamos a verlo con un programa, por ejemplo, para conectarnos vía FTP. Abrimos este programa, Genio FTP. Y vamos a ver la lista de servidores. Aquí el primero de todos, como vemos, es para conectarnos al NAS 269L en local. Voy a darle la I de información para que veamos la configuración. Le doy a la I. Y como vemos, como nos vamos a conectar dentro de nuestra propia red. Es decir, va a ser el conserje o el portero del edificio el que lleve los paquetes de información de una planta a otra. En este caso, el NAS está en la planta 101. Y si recordáis, el iPhone estaba en la planta 35. Es decir, no hace falta para nada el cartero. Es decir, no hace falta para nada internet. Podríamos desenchufar el cable que va desde la pared hasta el router. Porque aquí no interviene para nada la IP pública. Va a ser todo a base de IPs privadas. De mover la información dentro de un buzón a otro. Lo que tendrá que hacer el portero será llevar información desde la planta 101 hasta la planta 35. Entonces, vemos la configuración. Tenemos la IP privada, que sería la 1.101. El usuario y la contraseña. Y el buzón número 21. Es decir, el puerto 21. Le doy a OK. Y nos vamos a conectar. Hago TAP. Y aquí aparece el directorio de todas las carpetas que tengo dentro del NAS. Ahora vamos a ver qué ocurriría si nos queremos conectar desde fuera de nuestra red. Es decir, ahora sí que intervendrá la IP pública. Sí que intervendrá el cartero. Habrá que decirle al cartero cuál es la dirección de nuestro edificio. Cuál es la dirección de nuestra red. Para lo cual, lo primero que voy a hacer va a ser desconectar la Wi-Fi. Desconecto la Wi-Fi. Y ahora estamos en 3G. Aunque arriba veis el símbolo del Wi-Fi, es porque este programa, desde la última actualización, aparece así. Aunque estemos en 3G, aparece el símbolo del Wi-Fi. Pues volvemos a abrir el programa. Y ahora nos vamos a conectar al mismo NAS, pero ahora en remoto. Le voy a dar al ID de información. Y como vemos ahora, yo le he puesto la dirección DDNS propia de QNAP. Que en mi caso va a ser zaragoza269lmycunapcloud.com. El usuario y la contraseña. Y el puerto sigue siendo el mismo, el 21. Y recordad que antes hay que abrir el puerto en el router. Es decir, al router hay que decirle que este NAS tiene el puerto FTP en el 21. Le doy a OK. Y le doy a conectar. Y ya está. Como veis, aparece lo mismo. Las mismas carpetas. Conectado desde el exterior. Vamos otra vez para atrás. Pero ahora vamos a hacer lo mismo, pero configurándolo con otro servicio DDNS. Le doy a la ID de información. Y aquí está configurado como josanzaragoza.dindns.org. Es lo mismo. Da igual que lo configuremos con un servicio que con otro. Al fin y al cabo, lo único que estamos diciendo es, a través de un servicio DDNS, cuál es nuestra IP pública. Sigue siendo el puerto 21. Y ahora a través del servicio de DIN DNS. Se podría configurar también a través de Keyconnect los que tengáis Synology. A través de no IP o de cualquier otro servicio. Le doy a OK. Y le doy a conectar. Como veis, ha vuelto a conectar. Le doy para atrás. Y ahora vamos a ver qué ocurriría si le metemos la IP pública. Para lo cual, vuelvo al ordenador y miro a ver cuál era la IP pública que tenía. A este mismo, lo vamos a reconfigurar. Y vamos a escribir la IP pública que teníamos. Que en nuestro caso, que en mi caso era 79, 155, 55, 189. Recordad que esta IP va cambiando, por eso hay que utilizar un servicio de direccionamiento dinámico. Le doy a OK. Y ahora le doy a conectar. Y evidentemente, vuelve a conectar. Como veis, se puede conectar tanto desde dentro de la red como desde fuera. Cuando lo hacemos desde dentro, utilizamos las IPs privadas. Y cuando lo hacemos desde fuera, la IP pública. Bien sea directamente con la IP pública, que tiene el problema de que va cambiando, utilizando un servicio de DNS. Le doy a cancelar. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, esto mismo con otros servicios. Por ejemplo, con Infuse. Que es un programa para ver multimedia. Le doy al signo más. Y ahora vamos a ver el servicio que tenemos configurado aquí. Que sería conectarnos al NAS para ver películas en remoto. Le doy al ID, información. Y como veis, está configurado a través del servicio dindns.org. Con el protocolo Samba SMB. Y previamente he abierto los puertos en el router. Como hemos visto antes, podemos utilizar directamente cualquier servicio de direccionamiento dinámico. Y si lo hacemos desde dentro de nuestra propia red, donde pone dirección, escribiríamos la IP privada. 192.168.1. En mi caso, 101. Le damos para atrás. Y le damos a conectar. Y aquí aparecen todas las carpetas. Y ahora lo único que tendríamos que hacer sería navegar por las distintas carpetas hasta llegar a la serie o la película que queramos ver y visionarla. Vamos a ver otro programa. Por ejemplo, Plex. Recordad que estamos en 3G. Aunque arriba salga el símbolo de la Wi-Fi, estamos en 3G. Y como veis aquí arriba, aparecen las fotos, los vídeos, la música y películas del 269L. Elegiríamos, por ejemplo, películas. Y aquí aparece el listado de películas. Elegiríamos la que quisiéramos y la podríamos ver. Bueno, pues cerramos ya el iPhone. Cerramos ya también esto. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro. Y recordad que cualquier duda, bien sea a mí o bien sea a través de los canales propios de Nasero, podéis poneros en contacto con nosotros. Bueno, un saludo. Nos vemos en la próxima. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!